Sape antes se coen de ese manduano Puse que pero es sano, a este va cierto guau Grande foto a topar, a ver a demasiado Vamos y sacan el par, a ver te seguimos a soñar Un besaro el otro día, se coge con da ver a iba Mantereí a pensar, la ingusto y mi misi Añe esañoreí, mi será pendo a receí Un besaro el otro día, se coge con el otro día Se mandó a mi voce, lejos fue por encargar De coja de perepo y tata, ñan de rogar y cuidar Sea jata hueluca, debe cosa o falta Añe esañora, a la iglesia preparada De vende pasajera, a la iglesia de la iglesia Añe esañora, a la iglesia de la iglesia Añe esañora, a la iglesia de la iglesia Alameda, a la iglesia de la iglesia Pañe esañora, a la iglesia de la iglesia Añe esañora, a la iglesia de la iglesia Gracias.